¿Cuáles serían las noticias a nivel, independientemente, luego hablamos de la guerra y tal, ¿cuáles serían las noticias, sobre todo a nivel europeo, que animarían el mundo financiero? Bueno, yo creo que tendríamos varios, yo creo que por un lado sería que efectivamente llegamos a un acuerdo de medidas de tope de precios energéticos, un plan de consenso de la Unión Europea eficaz, que eso se traslada luego en que efectivamente vemos cómo la inflación empieza a desacelerarse. Pero yo sobre todo creo que en el caso también que aceleráramos los planes de Next Generation, yo creo que aquí hemos perdido un poco el foco, ¿qué está pasando?, ¿cuál es el ritmo de aceleración? Y también reformas, yo creo, de los estados en el sentido de ir implementando y desarrollando esa transición energética tan necesaria. Y por supuesto yo creo que lo que más ayudaría en el contexto europeo es ver el fin de la guerra con una solución clara desde el punto de vista de que Rusia no va a seguir representando una amenaza, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo para Europa, porque yo creo que están en juego no solamente nuestros valores liberales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y este orden internacional que nos hemos dado, sino que también yo creo que hay otros factores geopolíticos que no tenemos que perder en cuanto a nuestra seguridad y que se abren. Que no solamente me estoy refiriendo al Báltico o a la frontera del este de Europa, sino también me estoy refiriendo a la ruta del Ártico, ¿no? Claro, claro. Que vuelve un enclave estratégico donde Europa tiene... Sobre todo para las materias primas. Exacto. Bueno, y también porque geopolíticamente, ojo, Estados Unidos se coloca todavía más cerca desde el punto de vista defensivo. Exacto. Entonces yo creo que sobre todo sería no ir a un escenario energético muy adverso este invierno, que finalmente no, ese suministro no se produzcan, ese escenario tan adverso a lo mejor que tenemos sobre la energía y sobre todo que haya una solución a esta guerra y que no vayamos a una guerra todavía más prolongada y con tanto coste humanitario para Ucrania. Gracias.